Ojos bellos Estoy seguro que por mí lloraron y a otro amor tuvieron que entregarse Estoy seguro que por mí lloraron y a otro amor tuvieron que entregarse Por unos ojos bellos yo quise matarme y sin embargo ellos dejaron de mirarme Por unos ojos bellos yo quise matarme y sin embargo ellos dejaron de mirarme Ojos bellos que hace tiempo me miraron Cuando yo era todavía un estudiante Ojos bellos que hace tiempo me miraron Cuando yo era todavía un estudiante Estoy seguro que por mí lloraron Y a otro amor tuvieron que entregarse Y estoy seguro que por mí lloraron Y a otro amor tuvieron que entregarse Por unos ojos bellos yo quise matarme Y sin embargo ellos acabaron de mirarme Por unos ojos bellos yo quise matarme Y sin embargo ellos acabaron de mirarme No se sabe pasó Y sin embargo ellos acabaron de mirarme Y sin embargo yo ya hasta la próxima Y sin embargo ellos acabaron de mirarme Y sin embargo ellos acabaron de mirarme ¡Gracias!